Gente trabajadora, gente echada para adelante, no encuentro, yo como delegada de turismo de esta región, Zamora, de 30 municipios, cómo expresar, cómo expresarles, cómo agradecerles el trabajo que están haciendo. Respetable presidio, aquí presente, público en general, presidente Jaime, es un honor para mí que usted dé esta oportunidad y que esté trabajando de la mano con la cultura. La cultura abona el turismo y el turismo abona la cultura. Sin educación, sin cultura, sin el apoyo de las autoridades, de la cabeza de este bello municipio, no se pueden lograr tantas cosas y no se está logrando. Gracias por recibirnos, gracias por siempre decirnos que esta es nuestra casa, que Charinda es nuestra casa. Gracias a su esposa, Lupita. Lupita, sé que cuando la mujer avanza, el hombre jamás retrocede. Y que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Mis respetos para tu trabajo como madre, como esposa, y ahorita al frente de este cargo tan importante en Charinda. Muchas gracias. Gracias, Pati, síndico municipal, ya hemos estado con ella, con algunos regidores en mesas de trabajo. Gracias, mi regidor Jesús, por tu invitación y por tu hospitalidad. A todos y cada uno de los que están presentes en el presidio. Gracias, coronista, por haberme invitado y haberme hecho una invitación personalizada. Eso lo agradezco con el alma y agradezco que haya personas como usted que le abonen a la cultura, a la historia. Sabemos de antemano que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Veo en el público de todas las personas y eso me da gusto. Me alegra ver a una religiosa que tiene mucho rato tomando apuntes. Felicidades y gracias por estar aquí dentro de nosotros porque todos nosotros como sociedad tenemos la gran responsabilidad de dejar huella, de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a los jóvenes y de que los niños y los jóvenes conozcan nuestra cultura, nuestros países, que sepan de dónde vienen y a dónde van. Cuando el ser humano tiene los pies puestos en la tierra, muy difícilmente puede cambiar su forma de ser o no puede cambiar. También agradezco y me da muchísimo gusto ver a compañeros policías. Y les voy a decir por qué compañeros. Porque fui la primera mujer delegada de tránsito en la historia de Michoacán. Y segura estoy y convencida estoy del trabajo que se hace, del desempeño que dan y de que día con día arriesgan la vida por privar la vida de otros seres humanos. Mis respetos para ustedes, para sus hijos y para sus esposas. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Quiero decirle al cronista de esta ciudad, de Chavita, un cronista entregado. Creo que cuando las cosas se hacen con amor y por amor, sentimos la carga más alineada. Me da mucho gusto, esta vez, como delegada de turismo, es la segunda ocasión que estoy en Chavita. Y me da gusto que la gente se interese por la educación. Sin la educación no somos nada. Sabemos que Chavita tiene gente con mucha capacidad. Gente muy trabajadora, gente muy humana. Yo digo que no hay seres malos, ni nacemos malos. La vida nos pone pruebas y esas pruebas tenemos que pasarlas día con día. Quiero decirles que en el área de turismo no únicamente nos enfocamos a turismo, quiere decir ir a conocer un lugar. Hay turismo educativo, turismo deportivo, turismo cultural, turismo de lectura, turismo rural, turismo comercial. Hay de todos los turismos. Y si nosotros trabajamos ese eje y la sociedad y ese gran equipo que tiene mi amigo, el alcantarca, Jaime, sale adelante, se une a trabajar con él, sí se fue. Estuvo en la escuela. En la escuela nos dicen que la escuela es un triángulo. Los padres de familia, los maestros y los niños. Si una parte de esa no participa o se cae, ya no es triángulo. Vuelvo a agradecerle al alcalde que haya apagado a mi gran amigo, el cronista, don Salvador, con Chao, de mucho cariño, con este libro, para que todos y cada uno de los de Chamista lo lea y sepan la grandeza que tienen y la riqueza que tenemos. Por eso, y por muchas cosas más, por mil cosas más, por todo esto que México, Michoacán, y cada riqueza que tenemos, como el palet que se presentó ahorita, que nos emociona, que nos tocan las libras más profundas del alma, por eso Michoacán es el alma de México. Reciban un respetuoso y cordial saludo del señor gobernador Alfredo Ramírez de Goya, que vengo también por su conocimiento de mi secretario, el licenciado Roberto Manuel García, que es un hombre impagable en los trabajos de turismo, pero que tenemos que involucrarles. Les dejo este cordial saludo, les dejo mi alma, y sepan que cuando se vio a la pública y sin serlo, sigo siendo su amiga, Manzana de Reyes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, licenciada. Qué bonitas palabras, y aparte para mí un honor doble, porque me tocó presentar la tarde del 465, el saludo de la fundación de nuestro 28 mil. Gracias, licenciada. Un aplauso fuerte para ella, nuevamente. Bueno, tenemos otra presentación artística del ballet Zipeco Aborano, con Nayarit. ¿Cómo está? Zipeco Aborano significa bailar con alegría, pero tengo entendido. Vamos a darles un aplauso fuerte, nuevamente, a Ravel Zipeco Aborano. Por aquí, olvidése a este pechadito. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. kuvero de la ministra de Alistair. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estoy, 1220. Bueno, señora, ¿verte? Gracias. 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 Gracias.